Gente, vengo a traeros un vídeo bastante interesante, bastante importante, que bueno, el otro día os lo subí por Shorts, vale, os lo subí por la sección de Shorts y os gustó bastante, también en TikTok, en Instagram y tal, así que bueno, vengo a traeroslo ahora un poco más explicado, más detallado en versión de vídeo largo, para que bueno, pues es un vídeo que os sirvió el otro día, me dijisteis muchos, así que bueno, para los que no lo visteis, un vídeo que vengo a traeros para que os sirva por aquí en Youtube. El vídeo de no cometas estos errores al craftear con el 10 más 84 repetible de forma infinita, como todos sabemos, es el método para craftear a día de hoy, el 10 más 84 repetible de forma infinita y bueno, pues hay varios errores que la gente suele cometer o que es bastante fácil que cometáis queriendo o sin querer y por eso mismo vengo a deciros que no lo hagáis y cuáles son estos errores, vale, así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, utilizando este método en tus próximos sobres te van a tocar Hugh Minson de 99 de media, Lucio de 99 de media y todas esas cartas chetadas que tenemos en sobres ahora mismo, las mejores cartas del juego, estarán en tu equipo en los próximos sobres, si te suscribes al canal con la campanita activada, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada en tus próximos sobres, así que yo que tú, me suscribiría. Dicho esto, vamos ya con el método, vale, primera cosa importantísima, no se descartan jugadores, vale, hasta media 83 o así, vale, todavía puedes, pero a partir de cierta media no se descartan jugadores. El primer paso de cada día cuando se actualizan los SBCs es hacerte las mejoras del 10 más 85, vale, el 10 más 85 siempre hay que hacerlo, porque es limitado, 5 repeticiones, a ver si este sábado lo ponen ya infinito y crafteamos con él en lugar de con el 10 más 84, pero bueno, por ahora no es infinito y por tanto sus repeticiones siempre hay que hacerlas. Importantísimo para hacer el 10 más 85, para empezar el crafteo de cada día, si tienes cartas repetidas, úsalas, vale, lo primero, como yo, tengo aquí 4 cartas repetidas, si tienes cartas repetidas para empezar el crafteo de cada día, úsalas, no descartes nada, vale, no se te ocurra descartar nada. Entonces, bueno, el primer paso de cada día es completar los 10 más 85, vale, para llegar a hacer los 10 más 84, primero hacer los 10 más 85, porque, ya lo he dicho, son los sobres buenos, son mejores que los 10 más 84 y son los que no son repetibles de forma infinita, por tanto, se os van a terminar y mejor que los hagáis primero. Entonces, bueno, para empezar el crafteo de cada día, empezamos con el 10 más 85, como ya os he dicho, si tenéis cartas repetidas, todas al SBC, no se os ocurra descartar nada, entonces, bueno, yo es concretamente lo que estoy haciendo. Así que, bueno, voy a seguir el crafteo yo en este vídeo también, para que veáis el método y los errores que podéis cometer, que no está bien que cometáis, vale. Así que, bueno, empezamos poniendo un touch también, obviamente hay que poner un touch en estos SBCs, vamos a ver cuál es el que menos media tiene, ponemos a este dredger, por ejemplo. Y ahora, para los 10 más 85, ya empiezo a daros los primeros consejos, recomiendo que metáis cartas entre 86 y 84 de media, vale, cartas en torno a la media que nos piden, entre 86 y 84, vale, en caso de que tengas alguna carta repetida, puedes entregarla, como yo, alguna carta 87, cartas de esa media, vale, puedes entregarlas en el 10 más 85, que no pasa nada, vale, entregar una carta 87 en lugar de una 86, no pasa nada, no vas a estar perdiendo, pero, eso sí, obviamente, el objetivo es eso, entregar cartas en torno a 84, 87, como mucho, vale, en este SBC el 10 más 85, vale, así que, esa es la franja de medias que tenéis que meter, sin contar el touch, vale, el touch os recomiendo que pongáis el que menos media tenga de vuestro club, vale, obviamente, el que menos media tenga de vuestro club, y obviamente, si te quedan pocos touch y pones un touch de 91 de media, pues podrás poner el resto de jugadores con menos media, obviamente, te estoy diciendo que entregues entre 84, 87, pero si los jugadores que puedes entregar son de 81 de media, pues adelante, si te da la valoración con 81, porque has tenido que poner un touch de mucha media o cualquier cosa, pues hazlo, así que bueno, una vez tenemos el 10 más 85, lo abrimos, que es la parte importante, y la divertida, de hecho, nos acaba de tocar un futis, si no me equivoco, es Verbatov, Verbatov, héroe de futis, vale, entonces, bueno, abriendo los 10 más 85, te van a salir un montón de cosas, tenemos varias opciones, mira, este Cafu no lo tenía todavía, como digo, tenemos varias opciones, que nos toquen cartas interesantes para nuestra plantilla, o que nos toquen cartas interesantes para el crafteo, en este caso, si veis algo así, como lo que tengo yo aquí, es muy claro lo que hay que hacer, vale, la media de 97, una media que sea de más de 93, que es una media loca, una media así, hiperloca, se tiene que ir a un SBC de los que os estéis crafteando, a un SBC que quieras, yo, por ejemplo, me estoy haciendo a Ginola, de hecho, solo me queda una plantilla para terminarlo, y este todibón me va a hacer terminar a Ginola, cartas con más de 93 de media a los SBCs, a Eusebio, a Ginola, a Mia Ham, a Philip Lam, a ese tipo de SBCs, vale, cartas con 92, un poquito menos de media, ¿qué vamos a hacer con esas cartas de 92, 91, 90, 89 y hasta 88 de media?, ¿vale?, entre 92 y 88 de media, ¿qué vamos a hacer?, vale, pues esta es la parte, y una de las partes interesantes, que la parte entre 92, 88, sería entregarlos en el play de pit de icono, ¿vale?, ¿por qué?, porque en el play de pit de icono no tenemos mucha posibilidad de que nos toque algo tocho, un icono de futis, estamos buscando que nos toquen cartas chetadas, entonces en el pit de icono nos van a salir iconos de futis, iconos de grandes de deporte, y vamos a estar completando nuestro objetivo, si no te sale una carta chetada, seguramente te salga un icono de buena media, 95, 96 o así, que podrás utilizar para seguir crafteando SBCs como Eusebio, ¿vale?, y las cartas de 87 hacia abajo, como he dicho, en 10 más 85, y cuando terminéis el 10 más 85, pues en 10 más 84, que es el que podemos repetir de forma infinita, lo que no quiero que hagáis, que es el error que veo mucho, aunque a muchos os funciona, y bueno, si a alguien le funciona y le gusta, que lo siga haciendo, pero yo no lo recomiendo, a mí no me ha funcionado mucho, y creo que este método es mejor, sinceramente es más eficiente, seguro, aunque si el otro método te funciona, adelante. Entonces, bueno, dos cosas que tenéis que tener cuidado, la primera, aunque no sea tan grave, es el control de las medias, ¿vale?, como he dicho, las medias entregarlas en torno a su franja, en el SBC que os he dicho, no se te vaya la cabeza, y metas una carta de 81 de media en hacerte a Eusebio, porque el resto de jugadores van a tener que ser de media altísima, ni lo hagas al revés, porque es un despropósito, intenta seguir más o menos las franjas, con lo que vas consiguiendo los 10 más 84 crafteables, ¿vale?, obviamente más de una vez tendrás una carta muy alta en el SBC, y para corregir la media pondrás cartas 80, 79, 81 de media, vale, puedes hacerlo, no pasa nada, pero que sea porque situaciones que tengas un repetido, no tengas otra cosa que hacer, o no tengas otro touch, o lo que sea, ¿vale?, ese es el primer error, y el segundo, el que para mí es más grave, aunque muchos de vosotros me dijisteis que a muchos os sigue funcionando, yo no me funciona nada y creo que no es eficiente, es seguir crafteando a día de hoy con player pick más 82, ¿por qué?, os doy mis motivos, tenéis mucha razón en que me diréis, Derky me he hecho 100 picks y me ha tocado Ronaldo Nazario en uno, pues sí, te puede tocar Ronaldo Nazario en un pick y estarías triunfando, por supuesto, ¿qué pasa?, que que te toque una carta de estas no es fácil, entonces es más probable que te toque en un sobre 10 más 85 que en un pick, y la segunda cosa, muy importante, es que al hacer los pick más 82, estáis perdiendo un montón de jugadores, aunque sean jugadores de 75 de media de oro común y jugadores de oro único de 80 de media, vale, sí, sé que son jugadores que no son de media muy tocha, ¿qué pasa?, que este tipo de jugadores, como os digo, cuando tu club empieza a estar de verdad sin jugadores y tienes que hacer esas veces muy forzados de poner un touch con media alta y el resto de media 75 o incluso jugadores de plata, en ese caso vas a echar de menos jugadores de oro de comodín, como yo les llamo, vale, jugadores de oro común, oro único de media no muy alta, que son los jugadores que te estás gastando de 11 en 11 cuando haces el pick más 82, entonces estás tirando muchísimos jugadores en el pick más 82, que os aseguro de verdad que cuando se ponga la cosa chunga, que esté el 10 más 85 repetible infinito y hagamos SBCs y craftemos como enfermos, van a faltarte jugadores en el club, y vas a necesitar tener jugadores de oro común y oro único, que habrás perdido en el 10 más 82. Obviamente si te quedas sin jugadores de oro común y oro único no es un problema, porque puedes hacer el intercambio de 89 y reiniciar el crafteo, pero si tiras los jugadores en el pick más 82, se te van a ir muchos jugadores, entonces tú ya depende, si te va bien el pick más 82 y te tocan buenos jugadores para tu equipo, adelante, sigue haciéndolo, pero si lo que quieres son buenas medias para poder craftear otros, a veces te recomiendo mucho antes que no hagas el pick más 82 y uses el método que te acabo de enseñar, así que bueno, ponedme en los comentarios que os ha salido últimamente, como ya sabéis, suscribíos al canal con la campanita activada para tener mucha suerte en vuestros próximos sobres, dejad vuestros subos y suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.